Y él ya se muriera, creo que a todos les shockearía mucho. De eso estamos hablando, ¿no? De shockear a todos. Vos solo imagínate la escena, nadie se lo va a ver venir, será un éxito asegurado. Vos no te preocupes por lo demás, total solo estamos hablando de la historia, no es como que le pase de verdad. No sé, no sé, lo voy a pensar un poco más. Ahora vamos a encargarnos de esto. Bueno, dale. Em, vamos a ver un nuevo personaje, ¿por qué no lo presentas en el modo historia? El cupo está lleno, ya no hay espacio para más eventos. Aparte, ni va a ser tan importante. Intenta no romper la cuarta pared, ¿quieres? Bien, que deberían venir todos, ¿no? Eso dije yo pero la jefa dijo, o vas y te presentas, o te cago a piñas y vas a presentarte. ¿Y qué pasó? Me, no quería matarla a piñas frente a Clara. Bueno, vamos al caso. Jojo, hola, hola tu nariz contra mis bolas. ¿Qué onda barriada? Uh, todo mal con vosche. ¿Qué haces acá, sanga, traidor? Wow, 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 disculpa un segundo. ¿Qué carajo te pasa? Es que lo conozco, no es una buena persona. Está bien pero es vecino ahora, y tenés que comportarte. Cierto, cierto, mala mía. Déjame hablar a mí. Hola buenas, soy Alex y eres Clay, vive al lado. Uf, mamita, pero vos podés vivir al lado, arriba o por donde quieras. No, no, yo no vivo aquí, pero Clay sí, con su grupo te ofrecen la bienvenida al barrio. ¿Y vos? ¿Vos no querés pasar a limpiarme el sable con tus dos gomas pajarita? Discúlpeme señor, pero le reitero que no vivo aquí. ¿Podríamos saber su nombre? Mi nombre es Josuelo Cuendo, soy un poseído y vivo con mis asistentes. Ja, poseído. ¿Algún problema? ¿Ahora qué tienes? No oíste, es uno de esos inútiles poseídos. ¿Y qué? Los poseídos y los zombies se han llevado mal, desde siempre. ¿Qué pasa mi amorcito? ¿Y tiene novia? Hijo de p*** lo quiero muerto. Calmate, no podés matar a tus vecinos, no podés matar, punto. Nada loquita, acá vinieron a presentarse los vecinos. Qué lindo, nos aceptaron bien después de todo. Y díganme chicos, ¿son pareja o algo? No, no, le aseguro que nada de eso. Entonces, o ya sé, eres su as... No, no lo soy. No vuelvo a insinuar algo así. El fin de sus días encarnados en una persona como sea me presento soy Alex, villana principal de su modo historia. Qué adorable. Pará, pará, che, vos no serás uno de esos decrepitos, ¿no? A quien le decís decrepito vos, cara de culo, que me dijiste, lo que escuchaste, o tu demonio es sordo, aparte de estúpido, te vas a parar de manos, o tus extremidades no se la bancan. Hácelo mierda, play, hácelo mierda. Ese come cerebros es un peligro para el barrio, Josué borralo del mapa. Qué voy a dar tan paliza, que van a tener que armarte como un rompecabezas. Si vos no le ganas a nadie, Gil, en la escuela ya te cagaban a piñas, si no fuera por mí nunca tendrías amigos. ¿Quién te conoce, Gilazo? Ja, chabón, sos re lenteja. ¿También re débil? ¿Y así te me venís a hacer el macho? Baja, cagón, baja, estoy acando allá arriba. Desde aquí puedo ver tu rancho mugriento. Salta Willy, salta. Ja, eso fue todo. Je, solo eres un perder. Mucho bla bla para lo que puedes hacer. Carajo. Arriba tonto, si te derrota me dejas mal a mí también. Oye, ¿tú no dijiste ser una villana? Tal vez deba eliminarlos a ambos. Bueno, eh, en teoría, pero también podrías dejarnos ir como muestra de que eres un, un protagonista piadoso. ¿Debería? Además, no, no tenemos poderes, no somos una amenaza para ti. Cuando me levante lo haré pedazos. Calladito, te ves más bonito. Soy un protagonista piadoso. Eso está genial, ¿por? Porque la gente te quiere más y, y con el apoyo de la gente serías invencible. Ya soy invencible. Sí, pero, serías más que invencible, serías eterno. Imagina que en cientos de años, la gente aún recordará tu nombre. Si le sigo el juego le voy a gustar más. Serán mías. ¿Qué piensas, cariño? Pienso que está fuera de combate, y tenemos aventuras que hacer. De acuerdo, amor. No vuelvan a fastidiarme. Ni pensarlo, señor. Muchas gracias. ¿Qué haces? Si yo podía con él. Pero si él te partió la... Tienes razón, pero él no valía nuestro tiempo. Arriba, vamos. ¿Viste cómo se asustó cuando le saldré encima? Sí, lo tendrías contra las cuerdas, jefe. Se lo pensara dos veces antes de volver a mirarmos siquiera. ¿Y? ¿Qué tal son los vecinos? Gracias.